sentido sentido ninguno hemos repetido la fila nos ha encantado levanta el móvil un momento o sea que repetimos que ya lo hemos hecho que nos volvemos a poner repetimos la fila nos traemos unas guirras y estamos haciendo todo el día la bici ya la tenemos aparcada en verdad está hasta las 4 de la mañana así que podéis estar así hasta las 4 aquí todos los días y y él es una galaballera pan 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 ¡Paaaaaaam! Vamos allá una puta vez ¡Uy! Mira hacia abajo Estoy sacando el cadáver Cadáver, cajas de caldón y dos personas Moraleja, nunca más putas bicicletas ¡Pero! 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 Mians ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡Gamen! ¿Cómo está el kebab? Una puta mierda. Yo no lo como porque tengo hombres. ¿Cómo están las flores? Bien bonitas, bien bonitas. Según Daniel dice que esto es por fertilizante y por conserva biogenética. Esa mierda no se sabe, hay que hablarla. No hemos encontrado el John quien está en la calle y lo hemos traído con nosotros para que sujeta la cerveza. Me ha dicho que me da cerveza si me da pan. Pero vacha a correr y se va a ir con todas. Lo estoy viendo. No estamos en la izquierda. No, pero mira que bonito. No nos gusta. Pero que no, que estas no han sacado la flor. No, no, no. Que no tienes ni idea de la vida. Está caducada, esa planta está caducada. Mira, esta está mejor. Y es la misma. Estas son iguales, es verdad. Pero que no tengan los capullos ni abiertos. Toma. Aquí tienen. Capullos. Tú no sabes que la gente graba vídeos de 11 minutos, eh. Y después los sube tal cual. Me ha costado, me ha costado. No me ha costado. Toma. Al igual de los suces. Te voy ajar. Al igual de los suces. Al igual de los suces. Al igual de los suces. Bueno, pues eso que ya me voy